Soy de la orilla brava, del agua turga y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega altura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las fedes no nos abandone. No pienses que lo perdiste, que la proeza nos pone triste, la sangre tensa y no lo piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escala del agua abierta y en el reposo vestiginoso del espinel. Sueño que alzó la prueba y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha en remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile mi amada que está penada esperándome. Que sigo pensando en ella mientras voy invadiendo las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las fedes no nos abandone. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que lo perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y no lo piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.